Hola, bienvenidos a La Calúdica Ya lo visteis en la presentación, vamos a hablar de un término nuevo, que es customizar Es un término no válido en la Real Academia Española, es un anglicismo Pero que vamos a utilizar para personalizar tanto el Terraforming Mars como el Paz por Fiera Son juegos muy buenos, pero tienen pequeños defectos en la producción Pues gracias a Custom Mipple vamos a personalizar estos juegos de la forma que sean más atractivos posibles Este es el tablero del jugador del Terraforming Mars Y como al principio de la partida vamos a ir teniendo recursos, distintos recursos como titanio, metales, tenemos vegetación Y al utilizar cartas o a finalización de cada ronda tenemos que ir actualizando Y vamos a ir moviendo estos marcadores Pero tiene un problema, que esto se mueve muy fácil Siempre puede dar al lugar equívoco, siempre puede haber el tramposo de turno Siempre puede moverse, siempre puede equivocarte Y digamos que es un poco engorroso Ya de por sí el tablero era infame de lo delgado que era Y encima poniendo estas fichas era de poco seguridad Pues lo que podemos hacer es personalizado, podemos colocarnos esto Y con la ventaja de que ahora de colocar las piezas en cada espacio correspondiente No se mueven, es decir, tú si quieres ir moviéndolas de un espacio a otro cuando puntúes Tienes que ir colocando y subiendo Es decir, no hay posibilidad de que se muevan y esto queda perfectamente colocado Y no da lugar a equívocos ni a errores Y la otra parte que tenemos customizada o personalizada del Terraforming Mars Son estas losetas de vegetación Cuando conseguimos una loseta de vegetación por las características adecuadas Pues la podemos colocar donde queramos Pero por eso tenemos que colocarlo un icono de los nuestros Para evitar que se muevan engorros y cualquier dificultad Ya vienen habilitados con un agujerito para colocar nuestro cubo Y así ya no da lugar a equívocos Y por último tenemos esta loseta de agua Que la colocamos en los espacios de agua Y ahí ya queda colocada Como son neutros, no pertenece a nadie Ya no da lugar a confusiones y ya queda perfecto Digamos que es de lo personalizado el que menos te da lugar a uso Pero queda muy mono Este se utiliza bastante Y sobre todo esto es un lujazo Porque ya veis que no se mueven Tienes que sacarlos y moverlos Para poder colocarlos tú donde quieres Y ya hablando del Pax Porfiriana Que teníamos cubitos y fichas que eran muy comunes Que se podían utilizar para varias cosas Digamos que con la personalización que nos otorga el costume Podemos personalizarlos a nuestro gusto Por un lado nos olvidamos de las fichas del jugador Y ya tenemos las monedas Tenemos monedas de 1 Podemos tener monedas de 5 Que son estas doradas Y tener monedas especiales Que son estas 5 grandes Que son más chulas todavía Son de plástico, contundente De muy buena calidad Y ya no tenemos equívocos De cuál utilizar y cuál no utilizar Y para qué uso darle También podemos echar mano También a las fichas Las 20 piezas de arrestos O de atracos Que son estas de color rojo Para no equivocarlas con el resto Y por último tenemos las fichas de encarcelado Como veis son hiper chulas Y da ese toque al juego Que de otra forma no lo podíamos otorgar Tanto el Parforriana Estos extras del Parforriana Ya están disponibles En la página de Custom Mipel Y las del Terraform Y más falta perfilar un par de trayectos Pero próximamente ya están disponibles Esas y más cosas Que podes encontrar En la página de Custom Mipel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!